Música Sí, vamos a hacer un casting a los chicos que vinieron hasta aquí al Cabildo para conformar el coro del Centenario ¿Cuántos integrantes? Y en principio teníamos 40 integrantes pero probablemente podía aumentarse más con el transcurso del tiempo pero la idea es tener un número de 40 niños Realmente acá se va a formar el coro de niños del Bicentenario donde creemos que pueden los chicos volcar toda su energía a favor de la patria con el canto, con ese grito de alegría que pueden dar las voces de nuestros niños vamos a poder significar todo ese amor que tenemos a la patria y ojalá que los padres que se den cuenta que sus hijos tienen condiciones porque realmente no es cuestión de juntar niños nomás sino de que aquellos que tienen condiciones para esto entonces hacen esto otros tienen para escribir y también tenemos los concursos de cuentos, los concursos de poesía o sea que estamos tratando de abarcar todas las manifestaciones nuestras de los paraguayos para poder realmente volcarlo en nuestra patria o sea que yo creo que con este llamado que podamos hacer a los padres para que traigan a sus chicos para la audición que va a continuar el próximo martes a las 9 de la mañana y así formar un maravilloso coro de niños y así formar un maravilloso coro de niños en un barrio de Asunción gente viene y gente va ya está llamando el tambor la galoba va a empezar 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas ameniza la fusión la banda de Trinidad debajo de la ramada ya está formada la rueda y salen las galoperas la galopa a bailar luciendo el riego a verá zarisillos de tres pendientes anillos siete ramales y el rosario de coral y salen las galoperas y salen las galoperas y salen las galoperas